Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de geometría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo. En el video de hoy, de geometría en el plano, vamos a hacer un ejercicio de elipses. Dice, un arco con forma de semi-elipse tiene una altura máxima de 5 metros. Entonces tenemos el suelo, tenemos el arco, tiene una altura máxima de 5 metros y un ancho de 12 metros. Encuentren la suma de las longitudes de dos soportes verticales situados de manera que dividan el ancho en tres espacios iguales. Tenemos aquí los dos soportes. El espacio de aquí tiene que medir 4. Esto de aquí también tiene que medir 4. Esto de aquí también tiene que medir 4. Supongamos que el centro de la elipse está en el origen, ¿sí? Y por lo tanto la ecuación de la elipse es x cuadrado partido por raíz de 12 al cuadrado más y cuadrado partido por raíz de 5 al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y el... ¿Por qué sé que la elipse está así? Porque el eje mayor que mide 12 es más grande que el otro que mide 5, ¿cierto? Ya, entonces, los soportes van a estar aquí en menos 2 y 2 y cuando x vale 2, ¿sí? x vale 2, entonces tenemos 4 partido por 12 más y cuadrado partido por 5 igual a 1. Esto es equivalente con decir y cuadrado partido por 5 igual a 1 menos 1 tercio. Por lo tanto, y cuadrado partido por 5 es 2 tercios. Y así, y cuadrado es 10 tercios, lo que implica que y es raíz de 10 tercios. No consideramos la raíz negativa esta vez porque es la semielipse superior, ¿cierto? Y por simetría, cuando x vale menos 2, y también va a valer raíz de 10 tercios. Por lo tanto, la suma de estos dos soportes será 2 veces raíz de 10 tercios. Muy bien, eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video del curso de geometría. Hasta entonces. ¡Gracias!